Solitaria camina claviquina y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar Pasan diciendo su real majestad, pasa camina y nos mira sin vernos a más La vijina tiene pena y temblor La vijina no conoce el amor